Resulta impotente e incoherente que sigamos sin saber si podemos realizar nuestras respectivas prácticas clínicas tan importantes para nuestra formación. A día de hoy hay gran parte del alumnado que no solo está a expensa de una respuesta por parte de INGESA para saber si puede o no realizar sus prácticas durante este curso, sino también puede generar un gasto económico innecesario, pues pagar un alquiler por donde no se va a vivir es una estupidez que se puede evitar. Invitamos a INGESA a gestionar una solución valorando la situación sanitaria que existe actualmente en Ceuta de una manera individual, no comparándola con Melilla, donde se encuentra una situación diferente por causa del COVID-19. Con INGESA nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación, lo único que nos llega es a través de nuestros profesores o de la prensa. Nos hace sospechar que el comunicado, como ya he dicho, del día 23, únicamente es para callarnos, para que no sigamos moviéndonos y para que no se nos siga viendo la preocupación que tenemos por nuestra formación.